Gracias por proferir CNC Noticias. Los jóvenes quienes deseen definir su situación militar lo podrán hacer en la Policía Nacional, pues está abierta la convocatoria para los interesados. Esta convocatoria es para los jóvenes entre los 18 y 24 años. En las bases de distrito estamos haciendo las campañas de divulgación para que el 1 de febrero empiecen su servicio militar. Recordarles a los jóvenes que si no son bachilleres van por 18 meses y si son bachilleres van por 12 meses, con la opción que los no bachilleres pueden terminar su bachillerato dentro del servicio militar. Asimismo, otra ventaja que tiene la prestación del servicio militar es que salen con un técnico laboral en competencias avalado por el SENA, es decir, tienen varios beneficios. Los jóvenes salen con su libreta y su conducta de primera, ya prestan su servicio militar. Si quieren seguir con la policía o con cualquier institución de la fuerza pública o militar, ese tiempo es compensado para la pensión. Obviamente todo lo de beneficios de salud, sanidad y bienestar que la Policía Nacional tiene y la experiencia que van a tener estos jóvenes. Además, está abierta la convocatoria de bachiller a patrullero, la cual aplica para hombres y mujeres entre los 18 y 24 años. Si tienen una carrera técnica hasta los 30 años se pueden presentar, ya esta convocatoria es mucho más amplia porque son hombres y mujeres que tienen como proyecto de vida seguir en la Policía Nacional. En la página de la Policía hay un link de incorporación, allí se preinscriben, nosotros les enviamos un correo diciéndoles cuándo pueden venir a la charla de inducción, se les da la documentación y empezamos todo el proceso para continuar como proyecto de vida en la Policía Nacional. La uniformada también dio a conocer cuáles son los otros requisitos para estas convocatorias. Tener antecedentes penales, superar un proceso de selección, para servicio militar el proceso es gratis y para patrulleros estamos hablando que el proceso entre médico y llegar hasta consejo de admisión es entre 700 y 800 mil pesos. Para los que quieran la convocatoria de bachiller a patrullero otro requisito que pueden estar empezando a sacar es el tema de las licencias, es un requisito nuevo que salió en la modificación de protocolo el año pasado, entonces pueden empezar a hacer el curso para cuando ya estén aquí haciendo el proceso de incorporación pues ya tengamos las dos licencias, carro y moto. La dirección de incorporación utiliza las plataformas virtuales como la página web de la institución para la inscripción, eso sin necesidad de intermediarios.